Noticia de ultimo minuto chicos Gracias a Konami pues en este caso llegan, llegan al juego 3 nuevas leyendas Y lo estan viendo en estos momentos en su pantalla Le estoy hablando del italiano Francesco Totti, el gran Totti, el coreano Park Sinjun o Sinjun Park El ex jugador del Manchester United y ademas el japonés Hidetoshi Nakata Son las 3 leyendas que tendra el juego en la proxima actualización en este caso en el DLC 4.0 Pero porque he puesto este titulo de video, porque lo he puesto en mobile Porque ustedes saben que cuando algo lo lanzan o cuando algo adquiere Konami Pues luego de eso de que lo lanzan en lo que vendria a ser consolas o en computadora Automaticamente llega a nuestro dispositivo movil Asi es que mis queridos cracks, yo no se cuando oficialmente lo lancen para nuestro dispositivo movil Pero en este caso para el videojuego de consola va a llegar el proximo 14 de febrero con el DLC 4.0 Asi es que realmente esta es una noticia que me emociona Porque mientras mas cosas agreguen al juego, mas jugadores pues un poco mas de motivacion Y realmente Konami yo creo que se esta poniendo las pilas en cuestion de algunos jugadores adquiriendo lo que vendria a ser Un contrato exclusivo, porque ya saben que esto de las leyendas se maneja con contratos exclusivos Es por eso que muchos jugadores como Pelé y otras leyendas pues no estan en el juego Porque probablemente o no probablemente si no tienen un contrato exclusivo con lo que vendria a ser eSports Asi es que mis queridos cracks, esta es una noticia super cortita Pero particularmente a mi con mucha pero mucha relevancia Para que ustedes se mantengan informados con lo que respecta a las ultimas novedades del PES Mobile 2019 O de su juego favorito el Pro Evolution Soccer Asi es que mis queridos cracks, pues que decirles Apoyen este video con su like, compartanlo con todos sus amigos Y ojo, suscribanse al canal si no lo estan para no perderse de ningun video que subo De PES Mobile, Dreamling Soccer, FIFA y otros juegos de fútbol En este caso favoritos que tu juegas Que Dios te me bendiga grandemente Y nos vemos en un proximo video